Este es un ritmazo, pero el ritmazo tremendo viene Jorge Medina, Churi Zárraga y mi compa Eric Descodiciado A la patrulla, loco, después de 28 años nos pones a bailar Porque bailes, porque aquí lo vemos Bailamos, bailamos, bailamos No te besito, no te besito Pero que sea de las cafetitas, que estén como los pesitos del gol Venga a bailar el nuevo ritmo, el ritmo caliente con sabor Es algo que está muy bien mezclado De cumbia loca, swing y rock and roll En todas partes lo están bailando Es una epidemia con sabor Que te hace sentir mover las piernas Cintura, brazos y hasta el corazón Por eso goza con mi ritmo Vamos y vamos a bailar Por eso agarra a tu pareja Y no pierdas el compás Porque bailando Porque bailando Las horas rápido se van Porque bailando El ritmo caliente sentirás ¡Ale, chueve! ¡Ale, chueve! ¡Ey, ey, ey! ¡Y esta mi otro! ¡El de Mazatán, Sinaloa, para el mundo! ¡Muay, locos! ¡Salud! ¡Y por rayos! ¿Qué dijiste? ¡Baila bonito! ¡Muay, locos! En todas partes lo están bailando Es una epidemia con sabor Que te hace sentir mover las piernas Cintura, brazos y hasta el corazón Por eso goza con mi ritmo ¡Baila bonito! Vamos todos a bailar Por eso agarra a tu pareja ¡Baila bonito! Y no pierdas el compás Porque bailando Las horas rápido se van Porque bailando ¡Baila bonito! El ritmo caliente sentirás Me ando quedando, me ando quedando Cuidado, construya Cuidado, construya Ya nos vamos ¡Baila, policiado, loco! Quiero ir a hacer chill Ya no aguanto cortarme Es la misma, mi chubis Siempre la viva, Francisco Pancho de raza ¡Arriba que se lo dan! ¡Vamos a hablar Sinaloa, loco! Es por la puerta que no ha cambiado ¡Au! El pancha baila puro brincos Este es un rismazo Pero el rismazo tremendo viene Jorge Medina Churi Cérraga Y mi compa Eric De Codiciado ¡A la patrulla, loco! Después de veintiocho años Nos vamos a bailar ¡Eh! Que bailen, pues aquí lo vemos ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡A la patrulla! ¡A la patrulla, loco! ¡A la patrulla! ¡Tamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Gracias!